Oye, fíjate que, ¿ya viste este tema de Foro TV? ¿Te crees que corrieron a Gibran Ramírez? He estado viendo la polémica, sí, que se armó entre Fisgón y Hernán, ¿no? Sobre este tema. Sí, es que Gibran Ramírez, acuérdense que está en Foro TV. Incluso, él empezó a llegar a este programa de Leo Zuckerman, cuando creo que todavía estaba la campaña. Me acuerdo que el primero que llegó a Yatelevisa fue Hernán Gómez Bruera. Me acuerdo muy bien. Y entonces Hernán Gómez Bruera, que tenía buenas participaciones con Loret. Sí era con Loret, ¿no? Sí. Un día invitó a Gibran, que era su cuatísimo del alma. Entonces llegó Gibran con Loret y después lo invitaron a Foro TV con Leo Zuckerman. Y ahí fue que se enfrentó una vez con Denise Dresser y dice, tú no me vas a juvenear y todo. Y entonces, ah, excelente, ¿no? Pero pasa algo, ¿no? Finalmente la maquinaria de Televisa es ultra, mega, hipercorrupta. Y acabó corrompiendo a Gibran, que también se dejó corromper muy fácilmente. Y entonces, bueno, pues Gibran acabó como, ya sabemos cómo acabó, ¿no? Completa, absolutamente desprendido y alejado del obradorismo. Peleado con López Obrador. Apoyando a Monreal, pero ya ni siquiera apoyándolo. Yo no he visto a Gibran apoyando a Monreal, por cierto. Está ya más con Xochitl, va a acabar allá. Y entonces un día, Mauricio, que me lo corren a Gibran. Lo corren en Foro TV. Así, pum, le dan, ni siquiera lo corren así como que te vas, no. Le hicieron como a Beatriz Paredes, ¿no? No le abren la puerta. Y entran sustitutas, mujeres. ¿Ok? Está bien. Al programa de Leo Zuckerman, pero son mujeres de izquierda. Y son como tres o cuatro, ¿no? Son como tres. Renata Turrent, otra que se llama Violeta Rojas, y otra también muchacha que no sé cómo se llama. Muy vinculadas, por cierto, al grupo de Claudia Sheinbaum. Y entran ahí. Y entonces empieza, entonces empieza a decir, este, la polémica, porque la verdad es que a la gente de izquierda no le gusta ver a gente de izquierda en Televisa. Y aquí sale el fisgón que dice, no, pero es que ya Televisa ya cambió, híjole, cara. Y ahí empieza el debate y la polémica, porque el fisgón, que la verdad es que ha sido un periodista, creo que muy congruente en todo el sexenio, ahora que diga que ahora sí Televisa ya cambió, pues eso no. Generó realmente un gran enfrentamiento. Y las mismas conductoras, pues intentan defender su participación en Televisa. Pero es que es Televisa, Mauricio, ¿no? Es Televisa y corrompió horrible a Gibran. O sea, en gran medida, Gibran acabó como acabó, porque lo fue corrompido por Gibran. Digo, por Televisa. Y ahora, pues podría suceder lo mismo o con otras mujeres de izquierda. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Quién ve a Leo Zuckerman? Nada más le hacen el caldo gordo. Yo, es un tema que hemos comentado antes, y en el caso de Gibran lo comenté. Y se mantiene vigente. ¿Por qué llegan ellas? Pues tú lo dijiste, Nacho, pertenecen a un grupo político. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en Televisa? Bueno, allá están proyectando, analizando. Dicen, bueno, pues nosotros creemos que Claudia va a ganar. Entonces, vamos a quedar bien con ella. Vamos a abrirle espacio a su grupo político, a sus voceras. Porque, bueno, ellas se han dedicado a impulsar el proyecto de Claudia Sheinbaum. Y ahora, entonces, para que no digan que no queremos jalar. Y ya, obviamente, con esto, pues lo que van a buscar es decir, mira, ya tenemos ahí a tus voceras, pues aquí está ya la facturita, ¿no? Para que nos contrates más anuncios. Esa es la idea, ¿no? Esto, y obviamente tampoco digo que sea iniciativa del grupo de Claudia, o de la propia Claudia, es iniciativa de la televisora. Ellos hacen la invitación y después ellas dicen, órale, pues adelante, ¿no? Aunque no necesariamente tendrían que aceptar. Pero, bueno, y así es como se van dando estos espacios. Así en su momento llegó Gibran, ¿no? Como dices tú, al inicio del sexenio, representando un grupo político. Ya posteriormente nos enteramos que, pues, este grupo, pues, era el de Monreal. Monreal pagó mucha publicidad en radio y televisión. Y, pues, también puso su gente. Es que este es el problema, ¿no? El problema es que al prestarte a este juego de darles, ocupar los espacios que ellos te ofrecen, ¿no? Entonces, pues, de alguna manera también ellos dicen, ah, pues, ya nosotros ya te apoyamos, ahora tú apóyanos a nosotros. O sea, hay un compromiso que es el que no debería de existir. Y, pues, lo ideal es que hubiera sido, si querían abrirles espacios a la 4T, pues, que fuera más diverso, ¿no? O sea, no solo de un grupo político, sino que fuera más diverso. Pero, insisto, la idea no es abrir los espacios a una diversidad de opiniones. Es tratar de quedar bien con alguien que ellos creen les va a poder ir pagando sus facturas en los próximos años. Entonces, pues, bueno, si hay decisión de ellas meterse allá, pues, las va a ver gente de derecha que no las apoya. Ya, porque, pues, bueno, es la audiencia de Televisa. Y, pues, bueno, es como el caso, y este que comentaba de Radio Fórmula, este también Becerra, ¿no? Así se llama, ¿no? Sí. Pues, es lo mismo, es del mismo grupo. Y también tiene su espacio allá en Radio Fórmula. O sea, no estoy demeritando su trabajo y sus opiniones y el esfuerzo que ellos han hecho. Pero no llegaron ahí nada más porque son muy, como dicen, muy chingones. No, no, no. O sea, esa no es la realidad que hay detrás. Así como no llegaba ahí Loret porque es muy chingón. No, o sea, no. Así es como se mueven los intereses en los medios. No me gustaría que los grupos de la 4C se prestaran a este juego. Pero, bueno, pues, aceptaron la invitación y ahí están. Y yo así he visto esto y así lo sigo viendo ahora con las nuevas participantes, ¿no? Pero la verdad es que, Mauricio, digo, van a ir, nadie las va a ver. Yo creo que a la gente de izquierda les choca, les choca verlas ahí. Me acuerdo mucho cuando estaba la campaña presidencial. Tatiana Cloutier iba todas las semanas con Loret, ¿no? A un debate. Y Jadko Polenski iba todas las semanas con López Dóriga a otro debate. Y la verdad es que a la gente le chocaba. Y nosotros también lo criticamos, las criticamos. Porque le decíamos que lo único que hacían era llevar el rating a Televisa. Y que la verdad es que era lo que menos querían los de la 4T. Y al final acabaron, Mauricio, pues, renunciando. Ya no fue Tatiana, ya no iba Jade Cole. Y, bueno, pues, las cosas acabaron tan mal que, bueno, a López lo corrieron y a López Dóriga también. Entonces, la verdad es que no tienen que hacerle honestamente la chamba a Televisa. Televisa, aparte, es una televisora quebrada. Ya no tiene influencia. Bueno, cuando menos es que no hay otras formas de llevar el mensaje, bueno, ok, está bien. Pero no, ya no hay. Ya no es este momento. Ya están, claro, las redes sociales. ¿No ven a López Obrador? Él no utiliza la televisión en lo absoluto. Pura red social. Entonces, este... Y a la gente le choca, les choca, les choca. Ahorita lo estamos viendo. No llevan, creo que llevan una semana. Y la polémica está muy encendida. Y honestamente no veo cómo, al final, y creo que se llama Lél Fisgón, defendiendo a Televisa. Defendiendo a Televisa después de tantas caricaturas que le hizo Fisgón no en contra de Televisa, ahora dicen que es buena Televisa. No, sigue siendo la misma basura. Y saben que aparte está pasando algo interesante en un fenómeno mundial. O sea, ahorita la gente salen de las televisoras y se van a redes sociales. Porque ahí es donde está la audiencia. En el TikTok, en el YouTube, en el Facebook. Pues mira lo que pasó en el debate republicano, Nacho. Tucker Carlson hace la entrevista a Donald Trump. Justo la sacan en el momento en el que el debate se estaba transmitiendo por Fox. Y tuvo el doble de audiencia la entrevista de Tucker Carlson con Trump que el debate republicano. El doble. La entrevista fue en Twitter, que además no es de las redes sociales más grandes. ¿No? Imagínate si hubiera sido en YouTube o algo así y todavía hubiera tenido más vistas. Pero esa es la tendencia. Es lo que pasa. O sea, entonces, yo no sé por qué estas, yo creo, bueno, el grupo de Claudia quiere irse a Televisa. Cuando ya le va a ver, ¿cómo van a ver a estos grupos? Bueno, si alguien clipea su participación, lo sube a redes sociales, tú, Mauricio, tal vez haces un video. Aquí nos sacamos el canal informativo. Ahí van a ver a esas muchachas. Pero no van a sintonizar nadie. Foro TV. ¿Quién sintoniza Foro TV? Seamos honestos. ¿No? A ver, ¿a qué horas? ¿A qué hora? Sale Leo Zuckerman. ¿Qué días? Nadie lo sabe. Entonces, ¿para qué? La verdad es que eso es lo que yo digo. La tendencia es al revés. Tal vez hay algunas ocasiones que la Televisa sí hace más grande las cosas. Bueno, está la Casa de los Famosos. Ok, muy bien. Sale esta influencia de Wendy Guevara y esta se volvió más popular que nunca. Ok, sí está bien. Pero en estas cosas, ¿no? Hablando de noticias, política, análisis, no pasa así. No pasa así. Realmente a Renata Turrell, por ejemplo, la ven más con Vicente Serra, ¿no? Con Salería Analista, que allá en Foro TV. Pero bueno, está bien. Cada quien también tiene derecho a cajetearla. Pues que lo haga.